La vida es tu, como una cruz en mi verdadero, tu, como una flor en mi bello, mi seducción, en mi corazón, en mi sueño, sin paz en tu, como la luna en mi cielo, tu, como una cruz en mi bello, mi roja en mi bello, mi sorpresa, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Solo empujero a este marco para con discussión! ¡Vamos, después! Leide de la coja viviana ¡Vamos, se chame va! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Nadie a mí me comprende Nadie como tú Aquí vuelve Y yo y yo, te digo yo Felicitaré este amor de tu vida I'll be birthday for you Póngame bien Porque en todo lo que te quieren Te encantaré I'll be birthday for you Y yo y yo ¡Vamos! ジol, ¡vamos a bailar! ¡Vamos! el pelado amigos Más